Prrrr Antes nunca sube así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Todos bailando la felicidad Junto conmigo Muévelo Tiempo que vuelve con facilidad Toda mi gente bailando está Antes nunca sube así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Me la felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Antes nunca sube así enamorado No sentí jamás No sentí jamás esta sensación No sentí jamás esta sensación La gente en las calles Parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy voy a cantar A mi corazón La felicidad Me la felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Todos bailando la felicidad Junto conmigo Muévelo Mi boca mueve con facilidad Toda mi gente bailando está Antes nunca sube así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy voy a cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor La felicidad Gracias al amor Hoy ya sé cantar, a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. La felicidad, es el mi amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad, es el mi amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, KKKK, gracias al amor. KKK, KKK, todos bailando la felicidad, ho ho ho, ho ho ho, junto conmigo muévelo, eo, 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 mi boca mueve con facilidad, eo, 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 toda mi gente bailando está. Ah, 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 ah. Antes nunca estuve así enamorado. Y hemos pasado un frío ahí en la plaza de Taque.